Buenas tardes clases, comenzamos grabando el barítono, bombardino o eufonio y para cada clase hacemos una melodía de aplicación como motivación para nuestro instrumento hoy vamos a trabajar en el bombardino, eufonio o barítono, vamos a trabajar la melodía micapital es un forro, ¿listo? pero que le guste mucho y lo practique mucho que le guste mucho y lo practique mucho que le guste mucho y lo practique mucho . . . ¡Gracias! 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 Ahora aquí está, pues... mi capital, en bombardino Espero le gustar mucho, disfruten y les hago practicar gracias... me voy aprender a empezar ¡Gracias!